¿Y de no fármacos harían algo en particular? Estilos de vida. Estamos frente al paciente, que le dicen, que haga, que tenga que hacer. Primero, o sea, bajar de peso, o sea, mandarle una interconsulta a nutrición. Ya, eso va a demorar más todavía. Claro, darle generalidad de la dieta, ¿no? O sea, decirle, por ejemplo, que lo que debe comer son cinco comidas al día. Cinco comidas al día. Su desayuno, almuerzo, cena, y media mañana, media tarde, que en su almuerzo. O sea, decirle que como punto general es que lo más abundante debe ser el desayuno y el almuerzo y la noche debe comer más ligero. Decirle que el plato de comida, un tercio debe ser verduras. Perdón, es la mitad, no es un tercio. La mitad debe ser verduras, un cuarto debe ser proteína, y el otro cuarto debe ser arroz, papa. O sea, decirle que escoja los carbohidratos, o arroz, o papa, o camote, o yuca, o lo que, fideos, lo que quiera, ¿no? O sea, eso como después que evite frituras, que de lo posible que sean comidas al horno, hechas en casa, o al vapor, o sancochado. O sea, que en los días mañanas puede comerse una fruta, puede comerse, no sé, pues, una barra de cereal, no sé. No alcohol, no droga, no drogas, no alcohol, no cigarro. Me imagino que no consume drogas. O sea, y con respecto al ejercicio, decirle que no hace falta que corra tres vueltas a la manzana de arranque, sino que salga a caminar, que no se exceda mucho en la exigencia del ejercicio, porque hay que ir yendo poco a poco con lo que el cuerpo va tolerando. Que salga a caminar media hora, por lo menos, o sea, idealmente media hora diaria, si no puede, media hora, tres de salida a la semana. Caminar nomás, ¿no? Que no hace falta que se ponga a correr, porque la gente tiene la idea en la cabeza que el ejercicio es correr maratones. Y como uno puede, dice, no, 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 nada. ¿Algo más? Reducir el consumo de sal. Vale, ¿algo más? No solamente escritura, sino alimentos que contengan grasas saturadas. Y evitar también las carnes rojas, porque se ha demostrado que aumenta el riesgo cardíacular. ¿Algo más? Las carnes rojas, no sé si las pondrían evitar totalmente, porque hay personas que son muy, o sea, que les encantan las carnes rojas y no, de repente, reducir consumo de... Lenzo, ¿qué dices? Cuando ya esté listo, no lo van a cumplir. O sea, van a decir, no, quiero mi carne. Entonces... O sea, en la consejería tienes que darle información de que yo no recomiendo que usted siga consumiendo carnes rojas, pero ya como... Eso creo que es parte de la nutricionista que diseña una dieta que si no es sostenible en tiempo, no sirve nada, que deje comer un mes carne y luego siga comiendo. Entonces, tiene que ser algo sostenible. Si puede ir dejándolo poco a poco, que lo deje poco a poco, pero que el gol, el ideal, es que deje de consumirlo. Dulce. Dulce. Posteres. Galletas, bizcochos, queques. Todo eso. ¿Algo más? El objetivo es que baje de peso, ¿no? No. Sí. Comencemos con las carnes rojas. ¿Qué diferencia hay entre una carne roja y una carne blanca? En cuanto a nutrición. ¿O por qué se le dice a una persona que coma carne, sea roja o blanca? Por la proteína, ¿no? Entonces, las proteínas de una carne roja o blanca son diferentes. Sí. ¿En qué? Una vez me habían explicado la diferencia de las proteínas entre esas carnes. No he olvidado. Pero sí sé que son diferentes. Ya. Pero en el tema, no general, ¿no? Sino para nutrir. Son diferentes. Las concentraciones de nitrato eran mayores en la carne roja. Y por eso no es recomendable. Por eso voy al tema, ¿no? ¿Qué necesitamos de las proteínas? Los aminoácidos para formar proteínas. ¿Hay alguna diferencia? O mejor dicho, que la carne roja me aporta y la carne blanca, ¿no? De repente el hierro, ¿no? Puede que la carne roja se haga con hierro. ¿Qué cantidad de hierro se necesita mínima, ¿no? Para mantener la hemoglobina. Parece que eran 10 mil, no sé si microgramos o mil equivalentes. A lo que voy, ¿no? Habría otra fuente de hierro. Sí. Diferentes a la carne roja. Considerando la cantidad requerida, ¿no? Para mantenernos, ¿no? 8 miligramos, dice. Claro. Hombres. Es una cantidad baja, ¿no? Relativamente. No, en alguien, nuevamente, que no tiene anemia farmopénica, que no hay que subirle la hemoglobina, sino para mantener. Salvo en mujeres, un poco más, sobre todo cuando regla. 18, dice. Claro. Entonces, el tema de carnes rojas, mejor es no, como dice Renzo, ¿no? No es permitirla, porque genera otros problemas, y eso ya escapa de la discusión de ahora, ¿no? La mayoría de carnes rojas se tiene que comer, por un lado, la mayoría no se come sancochado, ¿no? Ingiere de una manera que genera carcinogénicos, ¿no? Y lo otro es, claro, y lo otro es el tema de también la digestión, o sea, son más difíciles de digerir. Entonces, es mejor no recomendar como proteína una carne roja. Y nuevamente, ¿no? Recalco lo que dice Renzo, ¿no? Uno tiene que recomendar, pero explicarle por qué, ¿no? Por qué no debe ingerir esto. No es porque se me ocurre. Es por lo que estamos conversando. Si necesita proteínas, sí, las carnes, pero las carnes rojas tienen este tema. Y las carnes blancas, sobre todo el pescado es mejor, pero es más caro, entonces al final quedamos en otro tipo de carnes blancas, ¿no? Pero carnes rojas no es recomendable. Vamos al otro tema. El ejercicio. A ver, antes de la pandemia, ¿quién de ustedes caminaba media hora diaria o tres veces por semana? Que no sea desplazarse a la universidad. No caminando, sino ir al gimnasio. Ah, bueno, ya, ok, gimnasio. ¿O algún ya otro ejercicio ya? Más bicicleta. Sí, igual. Pero una o dos veces por semana. Hacia algo. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Una hora, ya. ¿Y más? Sí, los sábados y domingos los ejercicios. También una hora y a veces nada. Pero una vez cada dos, tres semanas. Ya, dos veces. Más alejado. ¿Lo demás? Una vez por semana. A veces dos. Una hora. Ya. ¿Y por qué no hacían más frecuente? Por tiempo, cansancio. Por tiempo, cansancio, ¿no? La mayoría de personas es peor, ¿no? Tienen mucho menos tiempo. Pues tienen otras responsabilidades y otras cosas que hacer, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? No poder recomendar hacer ejercicio. Pues es muy poco probable que lo hagan. Pero el mayor problema, porque la gente no lo hace, es porque hay un mito. Y vamos a verlo más adelante, la realidad, ¿no? Con los resultados, ¿no? Que es refrendado por los médicos también. Porque se desconocen eso, ¿no? La mayoría dice, ah, ejercicio, porque para esto, ¿no? Paciente obeso tiene que bajar de peso, ¿no? Muchos pacientes también te dicen, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo no lo vi en la segunda consulta. Pero, ¿qué creen que dicen la mayoría de pacientes cuando tú le dices, no? Miren, señor, ha subido dos kilos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que dicen? Probablemente que ha habido una comida o un evento especial por el que ha subido. Entonces, no sé, fue una cuestión de una vez y por eso ha subido peso, ¿no? Otra. Eso no es lo más frecuente. Eso lo saca después, ¿no? Cuando te dicen la primera respuesta. ¿Se les ocurre? Porque no podía mantener una dieta. Bueno, es similar a lo de Erlenso, ¿no? Similar a lo de Erlenso, ¿no? O comió de más, antojos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la primera razón que dicen la mayoría de pacientes? ¿Por ansiedad? Bueno, lo mismo, comer, ¿no? La mayoría te dice que ha subido peso porque ya no hace ejercicio. O porque dejó de caminar. Te lo dicen, ¿no? Y esa no es la realidad, ¿no? La realidad es cuando tú le dices, ¿no? Bueno, eso no es cierto, ¿no? Porque, obviamente, yo ya he leído sobre eso. Pero muchos médicos no saben eso y aceptan eso, ¿no? Por lo tanto, la solución es que haga ejercicio. Entonces, el paciente hace ejercicio y no va a bajar de peso. ¿Por qué no va a bajar de peso a pesar de que va a hacer ejercicio o el mismo ejercicio que sí? Sigue comiendo, que no sigue la dieta. Porque no se incide en el origen real del problema. Que no es no hacer ejercicio, sino es comer más de lo que necesita. E, inclusive, una persona que tiene obesidad, por lógica, ¿qué es lo que tiene que hacer en cuanto al tema de la comida? Comer menos. Comer menos. Comer menos. Y si uno le dice, y ahí va lo otro que resalté, coma cinco veces al día, y peor, más abundante en el almuerzo y en el desayuno, ¿qué va a pasar? Va a servirse cinco platazos, cinco comidas, y su almuerzo va a ser opioso, ¿no? Claro. Tiene licencia para exagerar en el almuerzo. No, por eso le hablas de porciones, pez. Porciones. Por ejemplo, ¿cómo le dirías, Paula, en el tema de porciones? O sea, un plato, un cuarto, un cuarto, un medio, o una otra forma que me enseñaron a mí es la palma de la mano. O sea, esta parte de la palma de la mano debe ser el tamaño de la carne o del pollo o de la proteína. Y del tamaño de la proteína, igual el arroz o la papa o lo que sea, y el resto ensalada. Ok. La media mañana y la media tarde son frutas o cosas ligeras. Ah, frutas. Ok. Entonces, en realidad no serían cinco comidas. Porque cuando uno dice el término comida, que entiende la mayoría, es lo que dijo Renzo, el tema de una comida en sí. Pero lo que tiene que tener en mente claro es, ¿por qué una persona le sube de peso? Porque come más de lo que necesita. Ojo, de lo que necesita. La mayoría de gente, ¿qué hace en el día? Y antes de la pandemia, no ahora. Ahora es peor todavía, ¿no? En general. Si no está trabajando, está sentado en algún lado. Y cuando están trabajando, la mayoría están sentados también, ¿no? Ya los trabajos no eran como antes, ¿no? No eran... Antes, por un lado, requerían trabajo manual, ¿no? Trabajo de esfuerzo. Ahora hay muchas máquinas que hacen el trabajo que se hacía antes. No solo eso. El transporte solamente, ¿no? Ahora, la mayoría se transporta, bueno, antes de la pandemia. O tienen su carro, o toman taxi. O hasta... Desde la puerta de su casa al paradero toma una mototaxi. Y del paradero a su trabajo otra mototaxi. Y del paradero al trabajo a su trabajo otra mototaxi. Y no caminan, ¿no? No caminan. Por tema de tiempos también, ¿no? Salen apurados y... Ya tienen que llegar rápido, ¿no? No hay actividad física. Aún esas personas, ¿qué tienen que hacer? Cambiar la dieta, cambiar las cosas, ¿no? No solamente es una. Porque a veces piensan que por hacer ejercicio compensa el comer más, ¿no? Se justifican su comida con ejercicio. Y eso no funciona tampoco. Ah, bueno. Ese es otro tema, ¿no? El tema es quizás efectivamente lo que dicen, ¿no? El hecho, ay, ay, yo hago ejercicio. Entonces tengo que comer, ¿no? Adicional, ¿no? Es otro problema todavía. Que si no se aclara, es un círculo vicioso. Lo que dijo Pablo es correcto, ¿no? Que darle un ejemplo de un plato es algo ideal. Pero la realidad, ¿cuál es? Y ahí va la pregunta que les iba a hacer, ¿no? ¿Dónde comen o dónde comían ustedes cuando estaban en la universidad? Yo me preparaba mi lonchera. Ya, muy bien, Paola. María Pilla también. Claro, ¿no? Nosotros comíamos en la calle. Ya, ok. Cristian, ¿dónde comías entonces? Gracias. O en la cafetería. O sea, cuando no llegaba mi lonchera, sí, en la cafetería de la universidad. Ya, en la cafetería. A veces, a veces sí, a veces veía platos que no se hicieran por el mismo que te servía o porque el que le pedía, lo pedía así como le dan al plato, ¿no? Que es más o menos como está ahí resaltado. Pero sí, al frente, cuando comía al frente, por lo menos me pedía, no sé, estofado, pollo, la mitad del plato era arroz y esa parte que era de pollo y carbohidratos era o papa o algún otro carbohidrato y el otro cuarto restante era el pollo, ¿no? Exacto. Y así es. Esa es la realidad, ¿no? La realidad es que la mayoría de gente no va a comer así. No va a comer, no sé si por costumbre, creo yo que es más por eso. Y por otra cosa, ¿por qué no comen así? Algo que alguien dijo temprano. Ya, le servimos así. Un plato tendido, ojo, porque algunos también malinterpretan. Un plato hondo y le meto ahí un tercio, un tercio, una mitad. Ansiedad, necesitan volumen para calmarlo. Más que ansiedad. Bueno, ya, ¿qué tiene que ver el volumen? Más hiena, a ver, más hiena, comer creo arroz o papa. No solo ver, sino, ¿qué va a pasar? Ya, me sirven este plato tendido, porque esa es la teoría, ¿no? Carbohidrato así, una palma de proteína y el resto verdura. ¿Qué va a pasar? Termino ese plato, ¿qué va a pasar? Pero otro. Va a sentir que no está lleno. Exacto. Porque lo han acostumbrado, gran parte de su vida, a comer en la realidad. Peruana, no puedo decir de otros países, pues, ¿no? Yo vivo acá, ¿no? ¿Qué es ese? El plato lleno de arroz, inclusive, mientras más servido, mejor, ¿no? Si no, no vale lo que pago, ¿no? Otra cosa es la realidad, ¿no? Y eso también nos decían estos pacientes, ¿no? Sí, doctor, pero es difícil encontrar, ¿no? Un lugar donde preparen dieta, ¿no? Y al final solamente me sirven eso, pues, ¿no? Es difícil, es difícil. La mayoría no cumple eso, pues, obviamente, y no se ven resultados.